Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Una vez más por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a cada uno de ustedes. Ahora estoy presentando solamente tres ingredientes que son fáciles de conseguir. A lo mejor usted no ha escuchado este nombre de todo, yo lo voy a mencionar. Por aquí tengo alcacelce y por aquí tengo azúcar de leche, mirenla. Y por aquí tengo en un vaso ya un coco de agua que todo lo que necesitan para expulsar la piedra en los riñones de una vez y por todas. Con solamente dos tomas de este remedio va a orinar la piedra que usted tanto abrega le ha dado expulsarla. Cuando vaya a orinar, usted verá cómo usted va a orinar la piedra de los riñones. Si usted es de las personas que tienen cálculo en los riñones, esto le va a ayudar muchísimo. Se lo aseguro, es 100%. El alcacelce lo pueden conseguir en cualquier bodega o establecimiento. También el agua de coco es fácil de conseguir. Y la azúcar de leche la pueden conseguir en una botánica la más cercana a usted viva y la puede conseguir. No es cara y es fácil de conseguirle decirlo. Los tres ingredientes son fáciles porque los beneficios que tiene es limpiar los riñones. Dejarlo como nuevo, eliminar la piedra en los riñones. Para eso le voy a preparar este delicioso trago. Solamente dos tragos de esto y estará orinando la piedra. Por aquí le voy a echar la mitad de este sobrecito porque esto da para dos tomas. Le echamos un poco a nuestro agua de coco. Solo un poquito. El otro lo dejamos para la próxima toma. Cuando volvamos a prepararlo. Y por aquí tengo dos tabletas de alcacelce que la vamos a echar en el agua de coco. Y vamos a esperar que haga su efervescencia el agua de coco. Dos tabletas tienen que echarle al agua de coco para limpiar los riñones. Con dos tomas de este líquido usted eliminará toda la piedra, los cálculos renales que usted tiene, que por mucho tiempo ha sufrido. Esto es para expulsar la piedra cuando vaya al baño a orinarla. Sin dolor y sin problema. Mírenlo aquí. Esperamos que se disuelvan las dos tabletas de alcacelce. Y esperamos para tomarnos este trago para limpiar los riñones. Para limpiar los cálculos en los riñones. Para eso le estoy haciendo este remedio que es muy bueno para limpiar los riñones. Pues ya ustedes saben. Una toma de ETA. El sobrecito de leche de azúcar da para dos veces. Las dos veces lo preparan igual. Y se lo toman. Y usted verá como va a expulsar las piedras que usted tiene en los riñones. Pues ya ustedes saben. Hagan esto. Pónganlo a prueba. Es muy bueno. Es sencillo y económico. Suscríbanse a este canal Rafael Quiñones. Denle like. Y compartan este preciado video. Será hasta la próxima. Y que la pasen bien. Bye bye mi gente. Bye bye.